Un encuentro campestre entre autoridades agricultores para celebrar las actividades del PRODESAL se realizó junto a la Medialuna de Hierbas Buenas. Los agricultores trabajan siempre con una alta dosis de incertidumbre porque el clima es un factor que no pueden manejar y es clave en la producción. Otros temas tratados fueron avances en los caminos y los que aún faltan para tener una red que facilite los desplazamientos en la zona. Una tarde bajo los árboles para intercambiar experiencias y generar compromisos que logren hacer de Hierbas Buenas una comuna en progreso y con desarrollo.